Ya papi, para la página del vídeo, para la página del vídeo, ya está bueno ya de Muela, de Félix Arela, de nuestros apóstoles. Hermano, ejencé locura, ejencé en fanatismo. Ustedes son dichabados de la seguridad, compadre. Es la soncera esa, que todo el mundo es de la seguridad y que todo el mundo es... Mira, cuando tú me pediste en amistad en el Facebook, yo te di like, te acepté ya. Yo no estuve revisando en tu muro si tú eras un ladrón, si tú eras borracho, drogadicto. Yo te acepté, y ya eres mi amigo y te acepté. Estás preguntando por las gafas. Estas son Ray-Ban. Mira. Mírame los ojos, mírame los ojos. Póntale a tu abuelo, Gustavito, mejor. Mira. ¿Cómo me vas a hablar de las gafas? Ray-Ban. Mira. Ray-Ban. Mira. Ustedes son dichabados de la seguridad, compadre. Este es un video para el Pío, mira, el Pío. Ahora, yo te desafío a que tú hagas lo mismo que estoy haciendo yo. Si eres tan patriota. Estás preguntando por las gafas. Estas son Ray-Ban. Mira. Mírame los ojos, mírame los ojos. Póntale a tu abuelo, Gustavito, mejor. Burdo chivatón. Esto es mentira. Eso es mentira. No digan más mentira. Los hombres no mienten. Los hombres dicen la verdad siempre. Los hombres que mienten no valen nada. Dile la verdad. Un burdo chivatón. Así no lo oíste, claro. No sabemos de todo, pero con esta pequeña profundidad de conocimiento. Cada vez que voy a conversar con un cubano, sobre todo joven, la persona mayor a veces no te entiende. Ustedes dicen que no quieren saber de eso porque tienen ese policía adentro. Ahorita tú estabas hablando. Ese policía que está adentro, que nos lo sembraron. Eso no cierra. Se vengo a hablar y me va a meter de la seguridad, mi hermano. Hermano, déjense de locura, déjense de fanatismo. Ustedes son dichabados de la seguridad, compadre. Te saludo y te admiro por eso. Claro, Carlos. Mira, mira, un río estudio. Y eso nos llevaría al ejemplo aquel del número 6. ¿Dónde quieres que lo situemos? ¿Allá? ¿Dónde están las estrellas? ¿O aquí? Difícil, ¿cierto? Porque somos lo mismo. Tenemos el mismo origen. Mira, tu idea. Busca bien en internet que vas a encontrar la misma con otro nombre. Porque para eso estamos nosotros los cubanos para no seguirnos. Me estafaste el tema. Me estafaste el tema. Es lo que tú estás diciendo. Siendo cubano, nosotros estamos superdivididos. Y es aquella historia de robarme el protagonismo. O sea, estamos perdidos por dos partes. Usted defiende que es un 6. Muy bien defendido porque es lo que usted está viendo. Yo defiendo que es un 9. Muy bien defendido porque es lo que estoy viendo. Porque el 0 está hacia allá y para usted el 0 está hacia allá, ¿no? Sin embargo, a la hora de discutirnos señalamos a puntos diferentes del origen de las ideas. O del origen de los números. ¿Lo puedo criticar usted y puedo decir que usted está mal? No. ¿Usted pudiera decir lo mismo de mí? Tampoco. Ahora. ¿Ustedes saben que lo están haciendo mal a hacer? Porque lo que estoy viendo es un 9. ¿Cómo ustedes creen que yo reaccione? O sea, la persona educada va a reaccionar diciendo, Mira, hermano, el problema es que para mí es un 9 porque estoy viendo mi origen de los números hacia allá. Y usted está viendo que es un 6 porque está viendo el origen de los números hacia allá. La persona, poco alcanzada por la literatura, como diría Saco, lo que va a responder para allá es tremendo. No inventen más, compadre, que el pío ni el pío. Todos ustedes son unos fuertes respetos. Al final, no nos estamos dando cuenta que nos estamos separando 180 grados. Simplemente porque no sabemos dónde esté el origen de los números. Eso es defender absurdos. Y si Félix Varela dijo que deben convenir en el origen de las ideas, lo cual sería convenir dónde esté el cero. ¿Por qué no decir que el padre Félix Varela lo dijo? La base principal es unirnos, mi hermano, en la idea. Unirnos en la base. Porque estamos defendiendo absurdos. Eso es una cosa ilógica. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta todos de que si ya se sabe las cosas que son absurdas. Me estafaste el tema. Me estafaste el tema. Para los de allá, se molestaron con lo que sucedía aquí, pero no saben el origen tampoco, y se fueron para allá. Entonces, se confunde todo el mundo porque piensan que hacer patria por allá es estar en contra de lo que a mí me han dicho aquí, que es el origen. Porque déjame decirte que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Una tolerancia. Eso no es tolerancia. A la hora de usted decir que usted puede acertarme a mí, que tengo el 9, y yo acertar que usted tiene un 6, ¿sería eso tolerancia o absurdo? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta todos de que si ya se sabe las cosas que son absurdas. Tolerancia sería convenir todos en el origen de los números, o sea, el 0. ¿Para dónde está el 0? ¿Allá? Ok, entonces, es verdad. Si está allá, usted tiene la razón, es el 6. Pero si el origen de los números está para el 9, que obviamente no está, hay que decir, de verdad hay que decir aquí que si yo digo que no está para el origen de los números es que soy anticastrista. Ustedes están dichabados, compadre. Ustedes atacan a todo el que se pronuncia en contra del gobierno, ustedes lo atacan. Te saludo y te admiro, te admiro por eso. Todavía hay gente que está diciendo que somos la seguridad. Ustedes son dichabados de la seguridad, compadre. Te saludo y te admiro, te admiro por eso. Quiero ver alguno reunido ahí con el ECEM, para ver quién lo va a apoyar. Quien lo apoya de aquí lo va a tirar candela. Quien apoya al ECEM, quien esté ahí apoyando al ECEM, le voy a meter candela. Lo voy a marcar de chivatón. Este es aquí, bro, de la muchísima gente aquí que se descarga, de verdad, de verdad, de verdad. Tú tienes un millón de gente en Cuba que te ve, que te lee y que te oye. El descarado este, el ECEM Ávila. A serio, no entiendo cómo la gente no se da cuenta que ese tipo es chivatón, hace. Ese tipo es la seguridad. Y ahora le ha dado una clase muela al chucho de chucho. Por tu vida. Entonces, ¿quién es el que está creando la confusión? ¿Un año en esta historia, hermano? ¿Tolerancia qué sería? Ok, convenimos en el origen de los números. Entonces, yo le puedo aceptar a usted. O no yo. Recuérdense que no soy yo. Nosotros estamos hablando aquí por todo lo que está sucediendo. Entonces, nos podemos aceptar. Ok, es un 6. Podríamos tener la tolerancia. Entonces, viene la tolerancia. ¿De que usted lo quiere representar el número romano? Está bien. Puede haber un grupo que lo represente con números romanos. Nosotros lo queremos representar con números griegos. Está bien. Lo podemos representar con números griegos. Pero es el mismo número. Como si quieren ir a los números aztecas. Pero es el 6. El hombre bíblico, ¿cierto? Entonces, eso sería tolerancia. Una vez que convenimos en el origen de las ideas, podemos aceptarnos como podemos representar la misma idea. Romano, griegos, como ustedes quieran que sea. Eso es tolerancia. Tolerancia no es que usted piense como le dé la gana y crea que está bien y me critique a mí por pensar como me han enseñado a pensar. Eso es una defensa de absurdos. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta todos de que si ya se sabe las cosas que son absurdas. Me estafaste el tema. Me estafaste el tema. Entonces, ese es el concepto de masa heterogénea. Es una masa que no conviene en el origen de las ideas y al final todo el mundo se faja. Perdón la palabra, fajarse. Todo el mundo pelea por absurdo. Ustedes por acá piensan que está bien el 6. Nosotros por aquí pensamos que está bien el 9. Pero al final nos estamos peleando por la verdad nos estamos peleando por la realidad o estamos defendiendo absurdos. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta todos de que si ya se sabe las cosas que son absurdas. Si ustedes ven, señores, este uniforme diciendo todo esto no sería mejor. Y no es porque tengamos la mejor idea ni mucho menos simplemente un componente de todas las ideas que han surgido por 114 años. Porque ahora los últimos 58 no es la solución ni es lo único que se ha hecho. Ahora imagínese usted. Me ven a mí. Ya todo el mundo vestido de la seguridad. Esa es la guerrilla de Haber Prieto. Déjense fuerte respeto. Ustedes son militantes de la ciberguerría. Nada, Mario. Por favor, señores. Si lo mejor que pudiera pasar para todos resolver el problema es que un militar entiende el verdadero concepto de su bandera y que el militar entienda el verdadero concepto de su palabra patria. ¿Quién? Díganme ustedes. ¿Quién va a querer defender una cosa que no sea la patria? Lo que pasa es que si por aquí pensamos que la patria es una cosa y por allá piensan que la patria es otra al final vamos a estar fajados toda la vida. Y por la misma patria además que es absurdo. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta todos de que si ya se sabe las cosas que son absurdas. Tú y yo, todos somos de la seguridad. Espérate. Qué locura, mi hermano. Ahora mira tú que hay muchachos de la seguridad. De la seguridad también. Tu mundo de la seguridad. Todo el mundo de la seguridad. Qué locura. Vale más dedicarnos en las redes a compartir la verdad que andar en que por allá tú dices que es 6 y yo por aquí digo que es 9. 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9. ¿Y tú quieres convencerme de que es 6? Yo estoy seguro que es 9 por lo que ya explicamos. Sin embargo, no valdría más... Yo no tengo acceso a esa información aquí pero ustedes por allá... Y la información es poder, hermano. Y las redes sociales yo considero que es un arma súper poderosa en este siglo. Así tienen el acceso a esto y ustedes si empezaran, si comenzaran a decir ok, mira, nos hemos estado peleando por defender el absurdo de que ninguno de los dos ha convenido en el origen de las ideas. Vamos a ver dónde está nuestro origen. Vamos a convenir en él y ya tendremos patria. Vieron que el origen de la patria es en San Carlos y San Ambrosio con Félix Varela y sus estudiantes le explican un poco al pueblo este tema de las masas heterogéneas que realmente esa es la dictadura que si vamos a la masa homogénea conviniendo en el origen de las ideas que sería la fundación vamos entonces aplicando ese mismo pensamiento porque ese pensamiento está espectacular. Está súper completo. Si hay alguno otro tráiganlo. Llévenselo al pillo. Y lo defienden. Pero por eso es que no es que tú pienses que es el 6 y no pienso que es el 9. No, no, no. Es el 6 por esto, esto, esto y esto. Y es el 9 por esto y esto y esto. Y al final vamos a dar un acuerdo. Pero señores el universo nos mandó un hombre santo que el Vaticano lo está considerando para canonizarlo. De verdad. Sería un absurdo abandonar a Varela, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco para ir detrás para ir detrás de la filosofía cualquiera. No es mejor hacerla cuanto antes posible para que se acumule el beneficio. El tiempo en la vida de las personas es importante pero en la vida de la nación también. No sería eso más productivo. Creo que no nos queda más por decir. Sería que lástima, mi hermano. Qué lástima que esto que estamos diciendo que iba a ser usado en un video dentro de muy poco. Y en medio está un grupo de personas que muestran afecciones de salud cuyo origen se está investigando. La incoherencia, las contradicciones, el trato irrespetuoso tampoco contribuyen a esclarecer los hechos. La ignorancia es mala. Es mala. Mala. Es la incohercia, la incoherencia, el trato irá que lo hicieron. Gracias.